bueno señor aquí continuamos con el capítulo 3 vamos allá la sexy a la wong tenemos que buscar rastros de luis busca pistas sobre el paradero de luis vamos a ver quién diablo si la había comprado la llave y la había encontrado de una vez arriba ahí no aparece vamos a ver qué hay acá, granadita no aparece el lomo qué es esto qué tenemos aquí no se me oculta no se me oculta no se me oculta qué más encontramos aquí hierba eso ya león lo hizo eso vamos a combinar esta a ver, a ver, a ver oh excelente no movimos la cocina la gallina oh y qué es esa gallina de wildaya adentro jajaja celda del juicio hermanos y hermanas nuestro señor desaparecido no matéis a los forateros todos merecen un juicio digno hacer lo mismo con los traidores llevar al sótano de la fábrica a todo aquel que se ha capturado el sótano de la fábrica ve a la fábrica abandonada para allá que tenemos que ir entonces oh mira me sorprendió me sorprendió me sorprendió no me sorprende ¡Aquí está! ¡Ay, mi! Yo voy a ver, ¿dónde vamos a coger nosotros ahora aquí? ¡Por la derecha! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! No estoy en un T de oro, ¿no? ¡No! ¡Qué rápido que nos van a romper! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué si ese tipo no va a romper? ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Tengo novenades Creo que los he dejado atrás ¡Bienvenida! Mmm Veo algo Oh, mira las huellas. No se abrirá. Hay que tener cuidado, puede haber que... Eso, 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 bueno, búscalo ahí. No, 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 no. No, 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 no. Un golpe limpio. Ven aquí la chiqueta de Leon. Muy bien, ya la tengo. Vamos a seguir hacia adelante. Las huellas siguen. Flechas. Uh. A ver la valleta aquí, ¿dónde están? ¿Dónde están las huellas? Por aquí. Por aquí. No vaya sin ataque. Espero que esté. Estamos buscando pistas hacia atrás de nuevo. Número desconocido. Cuatro. Cuatro. Dos. Dieciséis veinticinco. ¿Es esta su frecuencia? ¿Es esta su frecuencia? ¿Eida? ¿Me has encontrado? No. No. Es mi trabajo. ¿Estás listo para entregarme el ámbar? Chalatan. Hay un caserón fuera de la aldea. Pasado el molino. ¿Te suena? Sí. Sí. Sé cuál es. Nos vemos allí. No tardes mucho. Bueno. No tendremos. Sal de la fábrica abandonada. Tenemos que volver por aquí de nuevo. Que no nos parezca algo raro que nosotros. No es un ca kennel mas. No es un cañón. Sí. Lo siento. Lo he sacado tanto. No es un cañón. Muy afecto. Un golpe límite. Qué siento. Ese daño. ¿Cómo que algún paso reducido entonces? Es que no vamos a hacer ninguno. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué te pasa aquí? Cerrado. ¡Jujuu! No. Lo siento. No me interesa. No, no. Ya tenemos uno fuera. No, no. No, no. 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 refuerzo. No soy tu niñera. Recuerda que eres la solución, no el problema. No pienso aceptar tu incompetencia. No me amenaces, Wesker. Hacen trabajo. Ya te llamaré. Eso está bien que integran a Wesker R-64. ¿Estás bien? Te estoy esperando y vas a venir, ¿no? Sí. Tenía asuntos que resolver. Ya voy para allá. Vale. Nos vemos. Chao. Dirígete al caserón. Que chisquiero, no voy a... Ok. Woohoo! Otra vez. Solo fundazo ahí. Ya de aquí para adelante salen lo que son, lo mutado. Cuando mucho rendimiento. Venga, loco. Se ve lento así. Hacia el caserón. El forastero está en el caserón. Reunid a todo el mundo. Esperad a nuestro gran hijo. Jejeje. Oh. Así que estamos... Otra vez. ¡Puede con nosotros! ¿Cómo lo hace? Mapa de tesoro. A ver, que no joden más. Mapa de tesoro. ¿Hacia dónde vamos? Hay pares de tesoro. Ah, en la otra casa. ¿Qué vas a buscar? Lo metemos por la mexicana. Un huevo de oro. Ok. Esa era uno de ellos. Como te quedó. Un huevo. ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos a jugar! Hay cosas que ya no se paga más de aquí Ahí me... ahí bloquearon eso ahí ¡Mmm! ¡Oh! ¡Pollece! Vale, la mitad no van a coger de... De chivo a mí, ¿no? ¡Te voy a hacer picadillo! ¡No puedes ser! ¡Bien! ¡No fuera! ¡Vamos! ¡Qué popular eres, Luz! ¡Bien! 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 Bueno, como puedo enfrentar una gran puerta... ¡Bien! ¡ awardones! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Me voy a agarrar ese de tan fácil No voy a agarrar ese de tan fácil No por otro Este va a estar en un botón enganchado vamos a apuntar ya no, no queda este cerrado Me va La daño la caza todavía No se muero Oh, el moquito Mira, la caza está muy chiquita Vamos a pegar Muy grandón Es explosiva No da mucho Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Recarga, recarga, recarga No 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 Cayo, cayo, cayo Cayo, cayo No 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 es el bueno y hay algo más que necesito conseguir para el estúpido castillo entonces finalizamos el capítulo 3